6.48 de la mañana, que bueno que siga con nosotros aquí en Buenos Días. Hoy estamos festejando a la Tierra y estamos buscando formas de proteger este gran planeta, que solo tenemos uno, y para eso nos acompaña Magdalena Guevara. Ella viene de la empresa Earth Friendly Products, o todos estos productos ambientalistas que nos ayudan a limpiar el hogar, pero al mismo tiempo a conservar, digamos, y a cuidar ese planeta Tierra. Bienvenida, Maggie. Un placer. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias. Vemos aquí una cantidad de productos de limpieza, inclusive aromatizantes. Háblanos un poquito sobre el concepto de esta empresa y de toda la diversidad de productos que tienen. El concepto de la empresa fue de que querían crear un producto, una línea, que la gente pudiera utilizar en sus hogares para limpiar cualquier etapa de su hogar, ya sea la ropa, los pisos, lo que sea. Tienen como 150 productos diferentes que te pueden ayudar a hacer todo tipo de limpieza, pero básicamente está totalmente natural, ha derribado de plantas y te protege a tu familia para que no los expongas a ingredientes con químicas o petróleo que normalmente se encuentra en los productos tradicionales. Ahora, una gran parte de esta campaña para cuidar el planeta es el reciclaje. ¿Estos, todos estos contenedores, esos pomos, son reciclables? Todos los contenedores son reciclables. Todo el envase, las toallas, todo tú que encuentres aquí, todo lo que utilizamos para empaquetamiento es reciclable. Oye, ahora una de las cosas también que muchas familias ven, sí, poder conservar el planeta, pero también la economía muchas veces, ¿no? Y siempre que escuchamos la palabra orgánico o natural, siempre suele ser más caro. La verdad que eso es una falsa noción que a veces tenemos porque los productos, especialmente esta línea que la empresa hizo, es totalmente económica. Por ejemplo, este, el Ecos Laundry Detergent, es el detergente para lavar la ropa. Para lavar la ropa. Lo puedes encontrar ya en Costco, Sam's, y hemos notado que viene siendo hasta 7 dólares menos que la marca tradicional o la marca más reconocida. Y hay una cantidad de cosas, como dices, desde la limpieza, pero también, ¿qué es esto? ¿Jabón para las manos? Este realmente es para tu máquina, para que no te salgan manchas en tus platos, para limpiar este, plata. Como te digo, es totalmente variado. ¿Y dónde podemos, aparte de Costco y Sam's Club que nos mencionabas, donde podemos encontrar ese detergente, en qué otras, puede conseguir en otras tiendas o en internet? Lo puedes conseguir en el internet, en www.ecos.com, lo puedes encontrar en Albertsons, en Fresh and Easy, que ahorita está saliendo por todas partes. Está por todos lados. Oh, muy bien. Pues Maggie, muchísimas gracias y queremos recordarle a todos ustedes también que nuestra página de internet, telemundo52.com, también puede ver el Consejo Verde del Día o el Consejo Ecológico del Día, telemundo52.com, y ahí puede también obtener más información sobre todos estos productos que ayudan a proteger el medio ambiente. Maggie, muchísimas gracias. Muchas gracias. Volvemos con más. Díshia Herrera, continúa con nosotros aquí en Buenos Días.